Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 19 de abril. La vicepresidenta y vocera de la dictadura, Rosario Murillo, se presentó como víctima de violación a sus derechos, al cumplirse seis años del inicio de las protestas masivas de la rebelión de abril de 2018 en Nicaragua. La esposa de Daniel Ortega se quejó durante un monólogo de media hora por manipulaciones y escenarios ficticios supuestamente creados en su contra. Murillo omitió que ella y Ortega están señalados de ordenar la brutal represión y masacre contra las protestas y de cometer crímenes de lesa humanidad por las ejecuciones y asesinatos de cientos de nicaragüenses. Por el contrario, reiteró insultos contra los manifestantes, a quienes esta vez también llamó basura. Y pretendían avasallarnos, pretendían aplastarnos, pero por supuesto les dimos su lección. Como Sandino, y se fueron y se siguen yendo los cuantitos puchos decrépitos y disminuidos que por ahí suenan. Ellos son la basura que pertenece al estercolero de la memoria. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. Y allá, donde están, donde nadie les escucha, donde viven mendigando, donde añoran estas tierras benditas que no les pertenecen, allá donde siguen o pretenden seguir jugando a la guerra mediática, allá donde no son nadie. Insignificantes chingastes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a la comunidad internacional promover el retorno a la democracia y la plena vigencia del Estado de Derecho en Nicaragua, para poner fin a la represión en ese país y evitar la impunidad de crímenes internacionales cometidos desde 2018. En una declaración en ocasión del sexto aniversario del inicio de las protestas sociales en Nicaragua, la CIDH recordó que la respuesta estatal represiva y violenta resultó en la muerte de al menos 355 personas, más de 2.000 personas heridas y más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente. Además, la Comisión Interamericana advirtió que, en el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua, constituye uno de los más graves en la región. Igualmente, reiteró que el país vive bajo un estado policial, donde el Ejecutivo ha instalado un régimen de terror mediante la represión y la vigilancia. La ONG, Raza e Igualdad, hizo un llamado urgente a los países aliados del pueblo nicaragüense a aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de otros altos funcionarios por delitos de crímenes de lesa humanidad. La organización también instó a otros estados a demandar por sus crímenes a las autoridades de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Además, abogó por la solidaridad internacional con las víctimas directas de la represión y sus familiares, sobre quienes sostuvo que merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Opositores nicaragüenses conmemoraron en Costa Rica los seis años del inicio de la rebelión de abril. Varios exiliados organizaron un plantón en las afueras de la sede de la Embajada de Nicaragua en San José, donde exigieron justicia por los más de 300 muertos por la represión y la masacre a las protestas contra la dictadura de Ortega en 2018. Parte de las consignas que gritaron y mostraron en pancartas decían Ortega asesino criminal, justicia y viva Nicaragua libre. El grupo de activistas también colocó pequeñas cruces y banderas de Nicaragua en las afueras de la sede diplomática, que fue resguardada por agentes de la Fuerza Pública de Costa Rica. Desde el fin de semana pasado, ciudadanos y opositores realizan plantones y encuentros en Costa Rica, Estados Unidos y España, en conmemoración del sexto aniversario de las protestas que también ha dejado el mayor éxodo de nicaragüenses en su historia.